Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Karol Distortion Para los que todavía no me conocen, les voy a dejar mis redes sociales por aquí Y suscríbanse a mi canal con el botón que está por aquí abajo El día de hoy estamos en la presentación del nuevo disco de Inspector Páginas en Blanco Y vamos a ver qué tal se pone mientras Voy a entrevistar a algunas personas a ver qué tal les pareció el nuevo disco Y qué esperan de este gran show Inspector es una de las bandas de SK más reconocidas a nivel Latinoamérica Fue formada en 1996 en Monterrey, Nuevo León Y después de 6 discos y 7 largos años de espera Inspector nos presenta un nuevo disco titulado Páginas en Blanco Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Alexis Oye Alexis, si Inspector te estuviera viendo en este preciso momento ¿Qué les diría? Que soy un gran admirador, pero aparte mi papá me enseñó Inspector Así que le diría, oye, gracias a mi papá conozco tu trabajo musical Qué hermoso ¿Cómo te llamas? Yara Oye Yara, si Inspector te estuviera viendo en este momento, ¿qué les dirías a ellos? Que me gusta un buen y desde ellos o su música Bueno, la música Ay, anota No, la música Mi Javi, ¿te gusta? Mi Javi lo respeto mucho Ay, lo respeto mucho Ándale Si te cantara al oído Ah, bueno, me desmayo No, de verdad que es una banda que me gusta mucho desde que inició Y por eso lo sigo y por eso estoy aquí En el nuevo disco Desde el 90 ¿Ya escuchaste el nuevo disco? Sí, algunas canciones ¿Qué tal? ¿Te gustaron o más o menos? Sí, sí me gusta, me gusta mucho ¿Cómo se llaman? Sheila Mauricio Oigan Sheila y Mauricio Si tuvieran a Inspector aquí enfrente, ¿qué les dirían? Pues la verdad, yo sigo Inspector desde hace muchísimos, muchísimos años Para mí, Big Javi es una super persona, super carnalazo Pues le dijera feliz 2018 y que este año con esta nueva producción te vaya de huevos ¿Cómo te llamas? Alejandra Alejandra, si Inspector te estuviera viendo en este preciso momento, ¿qué les diría? ¿Qué mensaje les dirías? ¿De tu corazón, de tu ser? No, pues que me gusta mucho su música, el estilo que manejan y que han manejado siempre Y bueno, hasta donde yo sé, son humildes y eso es lo que más me agrada ¿Y ya escuchaste el nuevo disco? Aún no ¿Qué esperas del nuevo disco? ¿Tienes buenas expectativas o esperas que no te decepcionen? ¿Qué sientes de ese nuevo disco? Es que va a ser de los mejores, como siempre Muy bien, muchísimas gracias Hola chicos, ¿cómo se llaman? Itzy Giovanni Si Inspector nos estuviera viendo en este preciso momento, ¿qué les diría? Pues primero correría a abrazarlo y le diría que me gusta mucho ¿Qué más? ¿Qué mensaje para ello les diría? Pues que su música es muy buena y que transmite muchas cosas a través de ella ¿Tú qué les dirías? Ah, pues la verdad es que Inspector es de mis bandas favoritas y pues lo he visto nada más como dos veces Así que yo creo la abrazaría y le diría que gracias por su música ¿Y ya escucharon el nuevo disco? Sí, escuché como unas tres canciones porque fueron las que aparecieron en Spotify ¿Y qué tal? ¿Te gustaron? ¿Ara lo que esperabas? Muy buenas, estuvo muy interesante Buenísimo, muchas gracias chicos Bye ¿Cómo te llamas? Carlos ¿Y tú? Johanna Oigan Carlos y Johanna, si tuvieran a Inspector aquí enfrente, ¿qué les dirían? Bueno, ¿por qué se tardaron tanto en sacar un nuevo disco? Ajá En primero, pero bueno, por ahí vimos la conferencia de prensa Y entendemos que pues es un trabajo con mucho amor que hicieron, ¿no? Y aquí venimos a disfrutar de su nuevo disco, escuchar nuevas canciones Va a ser una sensación, lo venía comentando a Johanna, que va a ser una sensación bastante extraña de escuchar nuevas canciones ¿Ya escuchaste el nuevo disco? Sí, ya en Spotify escuchar algunas canciones me pareció excelente, pero en vivo es otra vibra No, asisto en otros eventos también, como en el Rock nos une Estuvieron ahí y la verdad es que tocan muy bien Yo no había tenido oportunidad de verlos antes en vivo, pero me gustó mucho Están en un super show, el año pasado en el Vive Latino llenaron todo el Foro Soul, estuvo buenísimo Por ahí los vimos en el Coordenada también También Hemos tenido la oportunidad de verlos en distintos estados Y otra vibra, es una vibra única que tiene Inspector cuando se monta en el escenario Ya ven, pues vamos a ver qué tal se pone Gracias Que lo disfruten Gracias ¿Y qué creían? ¿Que les iba a poner todo el show completo? Pues no, oye Si quieren ver todos los detalles de este gran show, pasen a ver la reseña y fotografías en mi página de internet www.caroldistortion.rocks Yo soy Carol Distortion, bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!